Acá estamos hablando con Saskia, le estamos dando caramelitos, mira ella está maquilladísima, me retocó el maquillaje, miren tiene caramelo, mira sus labios, yo le pongo tu labio que está increíble, mira la cámara, mira la cámara, mira está prendida la luz roja, ay mira que linda, se pintó de rojo el labio, tirale un beso, tirale un beso Saskia, bueno que tenemos que hacer, tenemos un material, es un material de la elección de Miss Paraguay que queremos compartir con todos ustedes, super. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Te siento muy feliz realmente ahora, estoy muy orgullosa, creo que voy a llevar en alto esta corona y más que nada representar con honor a nuestro querido Paraguay y a nuestras mujeres paraguayas por sobre todo. Felicitaciones, estás hermosa, elegantísima. Muchísimas gracias, muchísimas gracias realmente. ¿Algunas palabras para el público en general? Lo único que les voy a decir a todos es que los sueños nunca, pero nunca hay que darlos por vencidos. Yo luché bastante por esta corona y aún no puedo creer que estoy con la banda, muchas gracias a mi familia también por apoyarme en cada paso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sentís? Felicitaciones. Muchísimas gracias, la verdad que ahora mucho más tranquila porque estaba muy ansiosa, pero sinceramente Dios es grande y a esto era lo que yo apuntaba. Así que ahora nos vemos en Londres. O sea, vas a llevar en alto entonces en la... Así mismo, sinceramente estoy muy orgullosa y ustedes pueden estar seguros de que también pueden estar orgullosas de mí porque le haré el 120% allá en Londres. Miss Internacional, felicitaciones. ¿Cómo te sentís? Me siento súper feliz, súper emocionada y más que nada agradecía adiós a toda mi familia acá al profe Cixo, que me estiró mucho la oreja, a toda mi familia, a mi papá, a mis hermanos. No, en realidad a todo el mundo estoy muy agradecida y muy feliz. ¿Vas a llevar en alto imagino yo la premia zona corona? Yo sé que voy a dar todo lo mejor de mí para representar a mi querido Paraguay de la mejor manera posible. Así que, mi Internacional allá vamos. Muchas gracias, estoy muy contenta. Estoy muy emocionada. ¿Qué te puedo decir? Y ya verán mil lágrimas. Nada, ¿qué puedo decir? Quiero agradecer mucho a mi familia, que lastimosamente hoy no pudieron estar. Le mando un beso enorme. Quiero agradecer a las personas que me apoyaron, a todas esas personas hermosas. Quiero agradecerle a Dios por haberme acompañado en todo este momento. Y bueno, a esa gente que me apoyó desde sus casas. Le mando un beso enorme. Estoy muy emocionada y les prometo que voy a hacer todo lo posible para traer una corona a mi país y llevar en alto el nombre de Paraguay. Muchas gracias. Hermosísima. Esto es lo que vivíamos el día sábado en la elección de mi universo Paraguay, mi mundo Paraguay, mi tierra Paraguay y mi internacional. Bueno, realmente, chicas hermosísimas, pero está con nosotros la mi mundo Paraguay, Miriam Arevalo. Así que pido un fuerte aplauso, por favor, chicos. Adelante, Miriam. ¡Guillísima! ¡Guau! Ahora ya como soberana. Ahora ya como reina, ella estuvo como una semana atrás o dos, tal vez. Y ahora le vemos como la flamante Miss Mundo Paraguay. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Buen día, permita. ¡Bienvenida! 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 ¡Adelante, Tomás! Toma asiento, por favor. ¡Bellísima! ¡Muchísimas gracias! Felicitaciones por este título. Realmente te veíamos hermosísima. Respirar ahora. ¡Qué bueno! Seguramente todavía no podés respirar, pero de tantas entrevistas que tenés. No, y mirá, la verdad que, como decimos con las chicas, parece que esto ahora recién empieza. Te juro por Dios, yo llegué ese domingo a mi casa y ya llegaron detrás míos y mis preparadores todos y ya estamos viendo, estamos tratando de definir cuál de los proyectos vamos a seguir adelante, estamos viendo el tema del talento. Sinceramente, el Miss Mundo es una competencia muy completa, es una competencia que te exige bastante, así que sin descanso, sin respiro, pero muy contenta, sinceramente, a esta corona a la que yo aspiraba, creo que lo dije en la nota. Y muy contenta, muy contenta de haber llegado al objetivo que me fijé. Bueno, Miriam, pero nosotros queremos conocerte desde otro punto. Queremos conocerte cómo sos con tu familia, con tu gente, con tus amigos. Sí, ¿qué haces? Porque, claro, más que nada, la Miss, bueno, tiene que mantener una postura, un porte, pero una vez que nos sacamos la corona y antes de tener la corona, somos nosotras. Entonces, quiero que nos cuentes de esa Miriam, la chiquitita de la casa, tal vez la mimada o no. No, la verdad que no soy mimada, soy la criada. Yo me crié con, prácticamente entre hombres, así que no, no soy así tan. ¿Cuántos hermanos son? Tengo dos medio hermanos. Tengo uno de parte de mi mamá, uno de parte de mis papás. Ellos se juntaron y vine yo. ¿De mí? ¿De nadie? ¿Sos la más chiquita? Sí, la más chiquita. Y mi mamá justamente también se llama Miriam, así que de repente se escuchan Miriam y no les sorprenda, porque me decían Miriam chiquitita antes. Ahora nomás como que se me quedó un poco corto eso, porque mi mamá es la más chiquita ahora. Pero bueno, yo la verdad que me crié en una familia que nos educaron a ser muy independientes, así que yo prácticamente ahora y en todo momento, digamos, me manejé, no te digo completamente sola, pero sí estuve acostumbrada a pelearla como se dice, o sea, no estuve acostumbrada a recibir todo de arriba. Claro. Y sinceramente, para mí es mucho más gratificante eso, porque me esforcé y le sube la gota ahora como se dice, y todo lo que estoy consiguiendo ahora es sinceramente muy gratificante. Se nota, se nota. ¿Hace cuánto tiempo, digamos, vos, como es, vos siempre aspirabas a convertirte en una soberana de belleza? ¿Y cuánto tiempo antes te preparaste para llegar a este punto? Bueno, y mira, la verdad que yo apunto a otra cosa, ¿verdad? El año que viene yo me quiero presentar para el escalafón diplomático para entrar a la cancillería, pero también tengo ideas como para proyectos y sinceramente si yo arrancaba siendo solamente Miriam Arevalos, no sé, me van a seguir mi vecino, mi mamá, mi abuela, ¿entendés? Entonces yo necesitaba de este título. Yo sinceramente entré a este certamen, a esta competencia, no solamente como para la corona, ¿verdad? Para hasta entrar en una corona, sino porque yo realmente necesitaba de convertirme en una figura pública como para acarrear gente detrás, como se dice. Qué bien que lo mencionas, porque muchas mises no entienden esto, o jovencitas no entienden esto, que realmente este título, representar a nuestro país, va mucho más allá. Y si sos realmente inteligente, vas a utilizar eventos como estos para proyectar tu carrera, tu futuro, en algo que puedes realmente ayudar a tu país. Ahora sos embajadora nuestra. De nuestra belleza. Pero vas a ir proyectando tu carrera como embajadora de nuestro país. Exactamente. Empiezo siendo embajadora de la belleza, voy a ser realmente embajadora del país. Pero mira, capaz no lo vieran de esa forma, pero a mí me ayuda bastante también con mi carrera, porque imagínate que son como 126 países en competencia, son 126 países que van a estar reunidos en un solo punto del mundo. Y a mí me sirve bastante, porque yo ya viajé también en representación de Paraguay. Tengo el orgullo de decir que traje también ya una corona internacional. Y convivir con chicas de otros países y, digamos, intercambiar culturas es muy diferente al leer libros o al te cuento. Es muy diferente esa convivencia. Así que me va a tocar la dicha de compartir con 126 países. Así que, sinceramente, a mí me llena mucho de eso y más por la carrera que estoy siguiendo. ¿Cómo empieza la preparación desde ahora hasta la competencia? ¿Cuándo es la competencia? Es el 15 de diciembre, pero yo ya viajo el 17 de noviembre. Prácticamente un mes yo estaría allá. ¿Cómo empieza la preparación a partir de ahora? Y en realidad no es que empiece ahora, sino que ya continúa. Tengo que continuar en la parte física, en la parte cultural. Tengo que perfeccionar con respecto al automaquillaje, autopeinado y demás, ¿verdad? Como para poder, digamos, manejarme allá. Bueno. Pero en cuanto a las competencias, sí, ahora tengo que arrancar con el tema de elaborar bien el proyecto, elaborar bien la parte de talento. Ahí quiero hacer un stop porque tal vez la gente no sabe que la Mi Mundo debe presentar un proyecto social y también, bueno, que ayude a su comunidad. Entonces, Miriam va a tener que preparar ese proyecto, de los cuales se eligen, no sé si son 16 proyectos o tal vez 10 nomás. Y esos son los que compiten realmente por el título. Además, tiene que presentar un talento. Sí. Las mises no solamente son bellas, señoras y señores e inteligentes, también tienen mucho talento. Así que yo quiero saber qué talento vas a presentar. Bueno, y mira, yo te comento que soy profesora de danza. Me recibí hace cuatro años. Sí, así que sí. La verdad que hasta ahora no quiero contar qué voy a presentar, pero ya tengo. ¿Qué danza paraguaya contemporánea? Sí, en realidad es como una danza paraguaya estilizada. Ok. Espero hacer algo que aún no se haya hecho, así que por eso todavía no quiero contar, pero sí. Espero sorprenderlos a todos. Espectacular. Bueno, y ya te comprometemos entonces de que con el programa Con Buena Onda tenga la primicia de ver tu baile. No hay ningún problema. La clásica del baile. Sí. A ver, vos sos representante de San Pedro. Así mismo. ¿Verdad? El departamento de San Pedro. ¿Cómo te recibió la gente allá? ¿Cómo viviste eso? Vos sabés que para mí fue un orgullo. Una de las mamás allá de una amiga de San Pedro me dice, vos ahora sos la hija de cientos de madres sanpedranas. Mi vida. Y fue así, me entró todo un chiri, te juro por Dios. Es sinceramente un orgullo porque recibí mucho apoyo de ellos. Ellos están sinceramente muy felices y a mí me llena eso de felicidad, verdad. El poder darle esa alegría a ellos porque tengo entendido que es la primera vez que va una corona a San Pedro. Así que más que feliz. Que emociones. Que gusto saber que chicas tan jovencitas están enfocadas en esto que, bueno, no es solamente la belleza, la vanidad, sino hay sustancia, hay una persona inteligente, capaz, que quiere dar lo mejor de sí misma y sobre todo algo positivo a los jóvenes y a las jovencitas también. Exactamente. ¿Algún mensaje para nuestros jóvenes? Tenés que tener ya, habré pensado varios mensajes, pero yo sé que uno en especial, sobre todo para tus jovencitas de San Pedro. ¿Podés hacernos? Mira, yo les digo desde mi punto, verdad, que la disciplina es lo primero. Ese es el secreto de todo y sinceramente que se enfoquen en algo y que no se descarrilen de ese camino porque creo que eso fue lo que a mí también me ayudó, verdad. Yo me fijé una meta y estoy hoy acá, verdad, porque no me dejé llevar por el no, no te va a salir o no está luego todo arreglado o no, verdad, no se dejen guiar por comentarios o por el que dirán. Ustedes tienen que centrarse en lo que ustedes quieren, en sus sueños y no se despeguen de sus sueños porque los van a poder cumplir. Gracias, Miriam, que Dios te bendiga y mucho éxito. Te esperamos pronto. Dale, gracias a ustedes. Ahora, gente, rapidísimo, un corte y volvemos. Gracias, Miriam.